Buenos días queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buen Dios. Amado Dios, en el amanecer de este nuevo día viernes me acerco hasta ti para darte gracias por tantas cosas maravillosas que tú haces en mi vida. Gracias, Señor, porque tu hermosa luz es la que guía mis pasos y en tu presencia encuentro gozo, bienestar y tranquilidad. Gracias, Padre, porque tu mano portentosa me salva, me provee y me alivia. Gracias por mi hogar, por mi familia, por los alimentos que hay en nuestra mesa, por todo lo que tú nos has dado y por cada cosa que tú nos darás. En esta oración quiero depositarme en ti de manera confiada. Por favor cuida siempre de mí y de mis seres queridos. Acompáñanos en nuestros trabajos, en el estudio, en nuestros emprendimientos y en cada una de nuestras batallas diarias. Te pido también que nos muestres siempre el camino bueno por el cual debemos avanzar. Que seas tú construyendo puentes, derribando muros y librándonos de toda persona o de cualquier situación que nos pretenda hacer daño. Ayúdanos a ser mejores cada día. Por favor, libéranos de los comportamientos que nos hacen mal. Permítenos discernir con sabiduría y tomar las mejores elecciones para nuestro beneficio. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bello y bendito día con la mirada puesta en Jesús, nuestro salvador.